En un nuevo gameplay de The Wolf Among Us Y bueno gente, lo dejamos en... Bueno, empezamos este capítulo en donde lo dejamos el capítulo anterior Y me dijeron que podía hacer esto Así que vamos a agarrar el cigarrillo Vamos a poner a fumar Acá a fumar Y muy gratis Y bueno, en el último gameplay Estuvimos destrozando, pero destrozando completamente este lugar Uy, ¿qué pasa? Ah, me miraron con cara de malo, wey Destruimos completamente el lugar Miren como quedó el estéreo Después por ahí quedó la tele Y nos terminaron dando un libro Que este acá Este libro de citas Wey, estas son las otras cosas que conseguimos durante el transcurso del juego Y esta chica nos está observando Así que vamos a ir por acá A ver que se trae entre manos esta chica Así que wey, este juego realmente es increíble Me gusta muchísimo, pero muchísimo A ver, estos son... No, 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 siempre, cuando empecé a intenté ver todo lo que había, pero Oh, fate Uy, la chica que murió La prostituta que vimos al principio del juego Excuse me Excuse me Ah, esta, ah, esta es la chica que la defendimos que tuve que censurar Bueno, la censuré y me habían dado, esperen que hablo Me habían dado un steak de copyright Y bueno, eso es Y tuve que cortarlo Además, además, esperen que quiero seguir hablando además que me la rejugué porque Tendría que haber cortado toda la parte del postre dulce Y solo corté esta parte así de paso me ahorraba la censura ¿Estás tratando de ponerme? Uy No, no, no Estoy tratando de ver quién La si Una vez en una vez Ok, estamos en un juego en donde la sirenita es prostituta Eh, y si Y que Blancañeve es detective Las piernas son glamour En el que la sirenita es prostituta y Blancañeve es detective No, de verdad ¿Los gustan? Ellos me costaron mucho Mi nombre es Nerissa Bueno, Nerissa Tengo algunas preguntas Claro que lo hagas No tengo respuestas Tienes que encontrarlas tú mismo Tengo que saber sobre uno de los clientes de Lily Se llamando Sr. Smith, aparentemente No podemos hablar sobre el trabajo Esto es un asesinato Necesito que los ojos están cerrados La discapacidad es nuestra garantía ¿Qué es lo que trabajan aquí? No le doy una mierda de tu garantía Necesito que cooperar Esto es lo que necesito saber sobre Lily La última entrada ¿Quién es Sr. Smith? ¿Dónde está la sala 207? ¡Tengo que saber! Estas líneas Estas líneas Estas líneas ¿Quieres hacer una propuesta indecente conmigo? Ok ¿Qué es lo que necesito hacer? Necesito 150 No es bien que sea solo corte Siendo... ah, con dólares. Pagarle, darle... Pagarle. Me voy a quedar con un poco de dinero. No soy millonario. Ni que fuera millonario. Ah, ese fue el... Ese fue la guita que le robamos al Gemelo D. Ahí me llevo mi libro. Uy, estaba hablando con George. ¿Planean algo? ¿Planean matarme? Uy, ¿qué es eso? ¿No 207? ¿Te pensarás en algo? ...Los 207. Hmm, aquí es donde se conocen. ¡Encontrate tu viaje! Espero que encuentres lo que estás buscando. ¡Bueh! Está bien. Nos mandaron al Open Arms. Se ve que parece un hotel. Si, bueno, si tienen habitación así. A ver. Quick Cash. Y acá por el Open Arms. ¡Uy! Una afro. Uh, una chica afro. ¡Uy! Un policía. Mira. Le rompieron la cara. Mira ahí con el gorro. Ven, Open Arms. Sí, o sea, aquel es un policía encubierto. Bueno, no es encubierto. Es un policía... Lobo. Esa, esa, esa... toda la historia... Esa, toda la historia. Esa, toda la historia. Esa, toda la historia... La película anterior que en play. El Hotel Open Arms. A la mañana. No refancias. Escribete tus pantallas, amigo. Tienes que mirar primero, si quieres. Es decir, venga. Mosee en la vuelta y vamos a hacer una instalación. No estoy exactamente en una posición para dar órdenes, señora. No tengo que hacer nada. Tengo que trabajar aquí. Tengo que trabajar en la mesa de frente. Eso es para ayudar a pagar la renta. No lo sabía. Sé que debería haber dicho a ti. Debería perder su mente, si lo sabías. Debería realmente perder su mente. Estoy preocupada de ti. Becker, tengo que decir. Esa noche cuando me viste. Realmente no me aprecié cuando le dije a ti cuando te pedí expresamente no. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Oh. Tienes una clave. Alguien otra fue... murió. La víctima fue alguien que trabajó en la pasta y pie. Lily. ¿La, uh, viene aquí nunca? Oh. Oh, sí. La... la troll. La troll sí. La troll sí. La troll. La troll. Troll face. Intimidante. Qué mala persona. ¿Conoce al gemelo Dee? Ah, porque el interrogatorio del gemelo Dee habló con ella. Ah, porque el interrogatorio del gemelo Dee habló con ella. ¿Conoce al gemelo? ¿Qué? 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 Si nunca ocurre de nuevo. Vení a ver a mí o a Snow primero. ¿Bien? Cierto. He intentado. Espero ver a Lily con alguien aquí. Quizás... un trabajo. A veces. Pero... a nadie lo he reconocido. No he trabajado aquí por tanto tiempo. ¿Qué tal un registro? Alguien llamado Mr. Smith. Eso es todo lo que tenemos aquí. Smith, Jones o Johnson. Creo que las últimas son chicas. ¿Has visto? No... ¿Conoces a Fade? A Snow no le voy a preguntar porque... o... Eso no es nada. Podría haber. No lo sé. Al final de la noche, es... Es un tipo de blanco con todos los nombres. Tara, Brandy, Amber, Heather. Lo siento. Será mejor si alguien se vea conmigo. Así que saben que yo no te dejé simplemente caminar por tu hijo. 5 minutos, por favor. Vamos a ver... belleza. Solo estén listos de actuar como estoy tratando de dispararte. Eso no va a ser difícil. Escucha Bigby. Supongo que vas a tener una clase de reporte oficial o algo. Lo que está bien. Y es... Solo que... Estaba preguntando... ¿Eso? O sea... Eso simplemente no fue... No hay problema. Eso no... Es un reporte. Tengo que mencionar las cosas importantes. No puedo poner a hablar con Bella. Gracias. Lo aprecio. Bueno. Aquí estamos. ¿Cuál fue? ¿Tienes las claves a estas habitaciones? Pensaba que tenías una clave. No a esta. Espérate, Bigby. No puedo simplemente dejar que te vayas a cualquier habitación que quieras. Seriamente. No lo sé. No lo sé. Lo he descubierto. Puedo entrar en un problema. Puedo simplemente romper la puerta si lo prefieras. No, no. Te ayudaré. Solo no te apreces nada. Bueno, eso es raro. La clave debe abrir una puerta, pero... no funciona. ¡Beauty! ¡Begby! 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 ¿Puedes hacer esto conmigo? ¡No! ¡No, querida! ¡No! ¡Puede! ¿Cómo podías hacer esto? Estamos juntos por todo. ¡Tengo que cuidarte de ti! ¡No, no! ¡Bestia! ¡Por favor! ¿Estás golpeándome? ¡¿Con él?! ¡No! ¡No! ¡Bestia! Me prometo que no. ¡Estoy ayudándolos! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Donos puedes! ¡No! ¡No es lo que piensas! ¡S Thena, tranqui! ¡Eso es lo quecho es! ¡Es lo que decís no te acercas! ¿¡ IPS지가 en contra de mí? ¡Ahí es otra vez por si! ¡iva! ¡Eso es todo! ¡Repeño a tu esposa! Escúchame a tu esposa, calma y... Disculpen, que siempre tengo acá problemas con la puerta porque se hable por el viento. Por este viento asqueroso que hay acá. Y encima hace muchísimo ruido. A ver, vámonos, para allá. Toma. Que déjalo en padre, me voy a matar. Pero esto es mi culpa nada. Pará, 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 pará. Ah, pero yo lo apreté. Ahí, pará. ¡Quick time events! Amos los quick time events PC. Son como re divertidos. Toma. Uy, uy. Lo estoy destruyendo. Ven para acá. Acá. Toma. Te pego. Tu demasiado golpeando a nuevo. ¿Por qué esta entre la comilla de esto? Va, el tuvo demasiado. Ya, o sea, es un amigo. Si fue alguien malo. Ahí sí. Uy. Pero eso porro no seguir golpeándolo. Se, no te rompió todo. ¡Aprende la puerta! ¡Hola! ¡Aprende la puerta! No, no. No, no. ¡Yo no lo hice nada! ¡GIS! ¡Mi EPO! ¡Mira lo que haces! ¡No puedes actuar como esto cuando quieras! ¡Puede! ¡No toques nada! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! No toques nada. ¿Es esto? Es un gran cliente aquí. Señor Smith, quien sea quien sea. Y luego... Debería haber sucedido justo aquí. ¡Jesús! ¿La noche? Estaba en cambio la noche. ¿En cambio? ¿Qué? ¡No soy una prostituta! ¡A la mesa de la frente! ¡Es algo extraño! ¿Te notaste algo fuera de la normalidad? Puede haber sido algunos sonidos. No lo sé, quiero decir... Sonidos sonidos no fuera de la normalidad. No he escuchado nada de gritar o algo así. ¿No debería haber? No digo perturbar de miedo. Pero... Perturba graciosamente. ¡Hay tanta sangre! ¡Pero, bud! ¡Llóquen la puerta del frente! ¡Llegas a la gente fuera de la sala! ¡Pero necesito asegurar que nadie viene aquí! ¡No es un gran cliente! ¿Ok? ¡Pero, Dios mío! ¡Pero, Dios mío! ¡Lo explico después! ¿Ok? Ok. Bigby... ¿Qué tipo de persona podría hacer algo así? ¡Es exactamente lo que estoy tratando de encontrar ahora! ¡No puedo creerlo! ¿Tienes que oír algo? ¡No! ¡Pero, la amanda! ¡Pero, la amanda! ¡Ele trajo vino! ¡Ah, sí! ¿Qué es eso? Es un libro sobre Blanca Nieves. O... ¡Ah, Blanca... ¡Ah, Blanca Nieves! ¡Ah, por eso la mina estaba enamorada con Blanca Nieves! ¡Ah, y cuando come la manzana! ¿Quién no leyó el libro de Blanca Nieves alguna vez? ¿Tiene una fijación sexual? ¡What the fuck! ¿Le gusta ver a Snow? ¿Hizo que Lily mordiera la manzana? ¿Eso? ¿Cómo es fijación sexual? ¿Qué? Yo no como una manzana y la disfruto. ¡Eso, chadón, no una manzana! ¿Crees que fue poesía? ¿Qué? Creo que es solo una propiedad. Está aquí porque estaban actuando una manzana. ¡Eso hace perfecto sentido! Estaban actuando la cosa con su mamá y la apple. ¡Que es... muy creepy cuando piensaslo! Sabes que casi muere cuando... Esperen, esperen, esperen. Hay que hablar. Hay que socializar. Estoy grabando. Este portal era un amigo mío que de que yo siempre suelo grabar con él. Que siempre es Payday. Ahí. Está bien. Vamos a seguir el libro. Mira. Está bien. No hablo bien. Esta parte se encuentra... No sé si ustedes ven estas cositas que están en la parte inferior derecha. Pero bueno. Si las ven, van a ver lo que me está diciendo. A ver. Sí. Estoy grabando ahora. Sí. Ahí. Perfecto. Uy. ¿Qué hice? Ah, no. Aparté. Si en este momento estás grabando, pausa. Que tengo que decirte algo. Dios. No. Después lo he dicho con Sony Vegas. Ya fue. Cooperar lilas. Uy. Ah, cierto. La flor de lila. Uh. Entonces fue ella donde fue envenenada. Envenenada, no. Matada. Asesinada. Matada, está por decir. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? Eh. Me recuerda la tauda de Snow. La flor que no significa... Un ritual. Pero es que... Cosas tan pelotas. Es imposible no conectar la vida de ansiedad. Parece como el cofino de Snow. Desde el libro. Eso. O sea, no. Con la fijación sexual por la comida. Eso. La escena de flores. La señora Smith puso a descansar a lila acá. No, estás correcto. Esa funciona. Él está actuando a los señores de la boca. Esa pobre chica. Ella no sabía. Probablemente solo necesitaba de alguien. Ella podría haber sido... Alguien. Ella no puede haberlo sabido. Probablemente. Acá se acaba de ver. Ella está aquí. Ella tomó sus propias decisiones. ¡Georgie tomó ventaja! ¡Fue Georgie! Cierto, que mala onda. Sí. Ella ha estado tan preocupada. Sí. Ella ha estado tan preocupada. Sí. Ella ha estado tan preocupada. Y luego... Y luego... ¿Y luego lo tomó? No. No hay sangre en ella. Puede haber sido rompido algo de otra vez. Oh no. ¿Hay más? ¿Qué? ¿Qué ahora? Pero es que realmente me voy a... Él podría hacer un trabajo. ¡Ah! Le gusta... Vájense a la mierda. Un pibe de tres años puede conectar la evidencia. Mejor que él. No diría una fijación sexual por la manzana. Esa es. Es otro combate con lo que está en el libro. Si no puedes ver toda la imagen ahora... Todo va juntos como una de ellas. Es una increíble. La pelea que tuvimos con Bestia. Y reconoció toda la imagen en el libro. Con la apelada y el sueño profundo. Y todo. Eres el mejor detective que yo pensé. ¡Ven! Así que él planeó todo. Y le dio todos los detalles notados. Solo... Y luego... Vájate, besa y acuérdela. Espero que estés cerca de aquí. Pero... No queremos permanecer aquí. Ya no estamos por aquí. O sea, la materna mortal. No es una niña. ¿Cómo sabes? Estoy en esta. Era un alopeordo. Lo de una niña muestra. Este tipo de detalle no se deje por si solo. No se dejes por si solo. Lo de una niña muestra. Él va a seguir intentando llegar más cerca y más cerca. El final de la nube está desaparecido ahora, así que... ¿Qué es eso? Crane. El vidrio. Crane. Qué viejo hijo de puta. Qué viejo mala onda. Crane. Puede estar después de ti ahora. Bien. Estoy intentando obtener mis manos en ese... maldito hueso. Estoy realmente empezando a gustarte, sheriff. No te preocupes de ser un completo bastardo. Obviamente, tiene que haber algunos cambios. Hola, BigBee. Cuéntalo, BigBee. O sea, voy a cuidarlo para ti. Dios mío. Qué bien, BigBee. ¿Es tú? Oh, soy yo en modo lobo. Soy yo en mi modo completo lobo. Lo recompriste. Ah, mirá. Acá están las decisiones que siempre las suelo leer. Porque, wey. Hay mucha gente que le interesa. A ver. Lo respondiste. Uy, lo salte. Fue sin querer. Bueno. Vamos a saltear esto. No se puede saltear. Ahí lo salteamos. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, acá. Muy bien. Bueno. Ah, mirá. Y acá podemos. Podemos empezar el capítulo 3. Sí. Pues. Y acá están los demás capítulos. Ah, lo puedo comenzar directamente. Va. Pero no lo vamos a comenzar. Claro. Disfrazado. A ver. ¿Cómo se llaman los capítulos? No. Vamos a empezar de cero. Si no. Ah. A ver, pará. Vamos a empezar de cero. Porque. A las cosas hay que empezarla bien. Acá mirá. Fuera. Vamos, vamos, vamos. Dale. Va, va, va. No. No sé por qué estamos en esta boludo. Es solo para que dure más. Episodio 1. Fate. En Disturbio. The Woodlands. Espejito, espejito. Ah. Elecciones. Ah, acá elegimos ese. El gordito. En Trip Trap. Episodio 2. Espejismos. Ah, esta era. La mena que nos encontramos. No. Ah, yo pensé que era. La que nos encontramos en el bar. Era Nerisa. Voy, la sirenita. Episodio 1. Dolor. Episodio 2. Furia. Episodio 3. Sangre. Episodio 4. Piel. Es que los chabones se matan con los nombres, eh. Una imaginación. Episodio 3. Un camino torcido. Episodio 4. Disfrazado de cordero. Y. Uy. ¿Qué hice? Episodio 4. Disfrazado de cordero. Era. Sí, acá. Y. Episodio 5. Incitando al lobo. Y, bueno, gente. Vamos a dejar el gameplay hasta acá. Den like si les gustó. Suscríbanse para más. Me acuerdan de comentar el video. Yo lo comenté en el gameplay de Team Fortress. Y, bueno, acuérdense de comentarlo. Y. Porque. Bueno. Eso. Le vean el gameplay de Team Fortress. Como que sea solo el final. Y den like. Y, bueno, gente. Chau, chau. Y, bueno. Espero que les haya gustado el gameplay. Chau, chau.